Sobre todo dándonos cuenta de que la comunidad internacional no está siendo consecuente porque el mandato que pidió el secretario general, Guterres, es un mandato robusto y eso que se está ejecutando ahora en Haití con apenas 400 efectivos está lejos de ser una fuerza robusta. Pelegrín Castillo habló del tema tras depositar este sábado una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo del 44 aniversario de la fundación del partido Fuerza Nacional Progresista.